Pum, me hace el corazón Pum, me hace el corazón Pum, 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 pum. Y si estamos bailando y el equipo tocando ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Me hace el corazón, me hace el corazón ¡Pum, pum, pum, pum! Me hace el corazón, me hace el corazón ¡Pum, pum, pum, pum! Me hace el corazón, me hace el corazón ¡Pum, pum, pum, pum! Me hace el corazón, me hace el corazón ¡Pum, pum, pum! Y si estamos bailando Y si estamos gozando ¡Pum, pum, pum! Y si estamos bailando ¡Pum, pum, pum! Y el equipo tocando ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Epa! Me hace el corazón, me hace el corazón Y estamos bailando, y estamos gozando El equipo tocando, diomedito cantando Y estamos bailando, y estamos gozando El equipo tocando, diomedito cantando Y la gente gozando, el maestro tocando Guaya, Dionis Guaya, Dionis Guaya, Dionis